De joven, todos son peligros. Al cóctel, tía, que le han echado algo. Hostia, esto es mi paranoica, relajate. De adulto, todo problemas. ¿Has perdido el destino? Sí, de repente. Estoy muy preocupada con Marcos. Estás histérica, me estás poniendo de los nervios, venga. Estreno nueva temporada, cuéntame cómo pasó. El jueves a las 10.40 en la 1.